Bueno, entonces ahí vemos la impresión del técnico de Banfield Y bueno, lo dijo él, de la única manera que se sale de esto es ganando Y no queda otra No queda otra Definitivamente Banfield tendrá revancha contra Arsenal, ya te lo hemos dicho El próximo lunes a las 20, 20.10 20.10 contra Arsenal Y si querés viajar a Rosario para verlo contra Nules Ya tenemos el día, que es el día sábado 23 Y es re tempranito, es un horario especial para ir a ver A Banfield, porque vos salís tempranito, el día sábado Llegás al mediodía, ves el partido porque jugamos a las 14 horas 14 horas contra Nules Y después a las 16 te queda todo el sabadito para disfrutar Allá en Rosario, una linda ciudad Te podés quedar el sábado, podés conocer la noche rosarina Con un equipo que todavía, no sé, yo hablo del equipo y no hablo de la noche rosarina Un casado con hijos, no, no puedo Claro, claro, tiene razón Tengo que decir que vamos a enfrentar a un equipo hoy por hoy sin técnico Donde Marcelo Bielsa le dijo que no Así que bueno, esperemos que la remontada sea contra Arsenal y después ir a Rosario Y ya tenemos la tercera, la otra fecha, la de Quilmes Sí, se lo damos a la gente Se lo damos, dale, déselo a usted Porque usted dice que yo las cosas importantes, no sé qué No, no, pero ese le encargo a la gente de pregunta, pregunta y quiere su información Pero bueno, ahí para que te vayas anotando entonces todos los partidos de Banfield Ya te dijimos el de Arsenal, el de Nules Te decimos que contra Quilmes, Banfield va a estar jugando el día 23 de abril Día viernes 23 de abril entonces Contra el cervecero, todavía el horario está a confirmar Entonces clarito, lunes 18, 20.10 con Arsenal, nos dirige Maglio Sábado 23, 14 horas frente a Nules Viernes 29, sin horario todavía, frente a Quilmes en el lecho sola Exactamente Tenemos tres fechitas ya para programar Te decimos, te repetimos, hoy tenemos un programa especial y un sorteo especial Diez entradas para ver a Joaquín Sabina el día viernes va a estar tocando en el estadio de Banfield Así que llamá, apurate, 4240-5275-5347 Son las vías de comunicación para que puedas acceder a ese premio que es muy bueno por cierto Hay muchísima gente que está pidiendo sus entradas, que está viendo la manera Así que vamos a estar colaborando nosotros con diez entradas Les agradecemos definitivamente, sin duda, a la gente que nos cedió las entradas para poder sortearlas Eso es lo que quería aclarar, quiero agradecerle a Federico Termín, Marcos Acuña, Martín Vinuales Que fueron los encargados de darnos, ¿no es cierto?, para el sorteo Y bueno, acordarse de la gente que nos ve a nosotros Y bueno, laburamos tanto por el club y que nos den un beneficio como para que la gente lo disfrute Para la gente Es para la gente, así que llamá, comunicate, deja tu nombre Tu DNI, tu teléfono para que podamos llamarte y llevártela Porque va a ser a domicilio una entrega Así que bueno, esperemos que lo disfrutes Muy bien, hablaste recién de un jugador por ahí de séptima y demás Vamos a hablar de las inferiores entonces, de Banfield Estuvieron jugando el fin de semana, un saldo netamente positivo Solo tres categorías han jugado contra Aldo Sivi de Mar de Plata Las categorías más grandes, la cuarta, la quinta y la sexta En las tres hubo triunfos del taladro Hay que decir que Banfield se ubica en la cuarta ubicación de la tabla general Tiene 38 puntos sumando todas las divisiones Hay que decir que la próxima fecha Banfield va a estar recibiendo a Instituto de Córdoba Las divisiones mayores lo harán en el periodo de Luguillón Mientras que los más chiquitos van a estar viajando al interior del país A la provincia de Córdoba entonces para jugar contra Instituto Te decimos la cuarta división contra Aldo Sivi en esta fecha le ganó 1 a 0 con gol de Diego Ferreira La quinta división le ganó 2 a 0 con goles de Emiliano Terzaghi y de Diego Molina Y la sexta división, un resultado, tiró un resultado, así 5 a 0 Muy corto, 9 a 0 9 a 0 5 a 0, no sé por qué se me vino a la mente el 5 a 0 Está muy presente Está muy presente Con goles de Sergio Liparotti en dos ocasiones Rojas, en dos ocasiones, ya van 4 Reynoso, Lugo, Cano, Barraza y González ¿Qué división me dijiste? La sexta La sexta división Bien Sí, sí La sexta que habla muy bien de esta división Que viene teniendo buenos resultados también Y viene haciendo un gran trabajo Como en general todas las divisiones de Banfield Las divisiones inferiores ¿Bien? Pero como Banfield no es fútbol solamente No señor ¿Dónde estuvo? No, no estuvo usted Pero ¿Dónde estuvo Código Banfield? Código Banfield estuvo en el primer partido De futsal masculino Está bien, no me frenes El primer partido como local Banfield ya había debutado contra Boca Y perdió Estuvimos en el primer partido como local De Banfield en el microestadio En el 110 años Con un resultado cambiante y atrapante Que dejó como saldo un excelente encuentro 4-4 ha finalizado el partido El primer punto para los de Diego Ortega En la máxima categoría del futsal Frente a Kimberley Y no es el de Mar del Plata, ¿verdad? Frente a Kimberley, exactamente Frente a Kimberley Ha jugado entonces el equipo de Diego Ortega Y la formación del taladro fue con Joel Salinas En el arco Estuvimos hablando con él Nueva incorporación, ¿eh? Sí señor Maxi Agostino Carlos Coronel Maxi Werner Y Hernán Serra Los suplentes fueron Juan Celaya Ezequiel Ezequiel Y Hernández Batisti Bruno Siciliano Leandro Rabino Santiago Escandi Jorge Denda Entonces todos los chicos que estuvieron Disputando este partido Y que han empatado finalmente Como dijimos 4-4 Contra Kimberley En el estadio de Banfield Bueno Nos vamos al corte Estuvimos hablando con los chicos Con los chicos, sí Dijimos que Santiago Escande Y con Joel Salinas En la nueva incorporación Sí señor Vamos a ver Lo vemos ¿Y nos vamos al corte? Sí, nos vamos al corte Dale Bueno Compartimos entonces Fue un resultado positivo Teniendo en cuenta Con el equipo que jugábamos Un equipo que juega Hace año en primera Sabe lo que es jugar futsal Y bueno Y también nos vimos Cuando íbamos 3-2 Un gol abajo Sufrimos la expulsión del Chueco Que es un jugador importante Es el goleador del equipo Y ahí te tenés que meter A defender atrás En desventaja en el marcador En desventaja de hombre Y es complicado Pero bueno Creo que el hecho De que no nos hayan convertido En ese momento Nos sacó adelante Cada partido Vamos mejorando De a poco Nos cuesta Porque la categoría es nueva Pero con la actitud Que estamos metiendo Como estamos jugando Yo creo que vamos a salir adelante Y le vamos a dar pelea a cualquiera La verdad Muy bien Mis compañeros Excelentes Un grupo humano buenísimo Que eso me ayudó bastante Yo venía De bastante tiempo Sin jugar Por una lesión Y la verdad Que los muchachos Me ayudaron en todo Me dio una mano Ya sea el profe El utilero Todo La verdad Que muy contento Con la institución Y con el plantel Que tenemos Que más fácil Lo que nos hayan convertido Lo que nos hayan convertido Y con el plantel Lo que nos hayan convertido